Haciendo los últimos toques Vámonos a la pista Vámonos a la pista Ahí le cargamos por ahí los que andan saltando a la gente Que tengan mucho cuidado por ahí Que nadie esté por ahí arriba de la barata Y mucho menos dentro de la pista Ahí va el cómico señores, va para adentro señores Vámonos a la pista Ya están pasando, ya están pasando señoras y señores Están pasando 7 minutos Ya deberían estar dentro de la pista Vámonos, vámonos señoras y señores Están acomodando la máscara Ahí le hacemos llegar el aviso Al cómico de Cuadra Macías, Cuadra Márquez también ya viene para adentro Y Cuadra 3 amigos ya andan en el carril señores Vámonos para adentro que tan cenando Para adentro señores Ya viene también el vino a ti señores Y esto es la final de finales Si tienen paciencia Así es que señoras y señores Este es el autorité Y esto es la fiesta grande señoras y señores Como es costumbre, como Carril 3R Y promesiones el burbito nos tiene acostumbrados Ahí tenemos señoras y señores Ahí tenemos el árbol cómico señores Ya entró el cómico Nomás que el árbol no deja ver los animales Pero ya andan ahí Estamos como a las 300 yardas señores Estamos Estamos en las 325 casi Y ese es el que está participando hoy Señoras y señores Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos No queremos a nadie Comisión organizadora Los que hagan sacado a la gente Échenos la mano No queremos a nadie dentro de la pista Saludos Nomás los que tiene negocio dentro de la pista Nomás los que tiene negocio dentro de la pista Porque está el árbol señores No queremos estarle repitiendo cada rato Esperemos Y sea la vista de su mejor agrado Aquí les vamos a estar poniendo Todo detalle señores Traemos pila para atrás Así es que señores Ahí tenemos más y nada menos Ahí lo tiene señores ¿Qué tal se mira? Ahí tenemos a la cuadra Macías Ya reconociendo el terreno Es el vacío Fuerte chico Es el marco Es el vacío La calma Ya viene para adentro Así es que señoras y señores Vamos a ver Vamos a ver De poder a poder ¿Qué tal se mira? Con lo corto y lo vuelvo a empezar Los nervios crecen señores Los nervios crecen ¿Dónde andas Kenny Mendoza? No te miro por aquí Aquí vemos a toda la raza Que viene de toda la Unión Americana Estamos en el VIP Hoy está va a montar El martes Saludos desde Jalisco Gracias José Luis Mata Gracias ahí Hacemos lo que podemos Aquí viene el primero señores Cuadra tres amigos Aquí viene el primero de cuadra Tres amigos señores Por la mano de Ismael La cuarta Un finalista señores Fuerte número uno La cuarta tres amigos Señoras y señores Ahí tenemos más y nada menos El seco señores Fuerte número uno Ahí tenemos señoras y señores Más y nada menos Aquí viene el cómico señores Fuerte número cuatro El cómico Allá vemos la cuarta Fuerte número seis Al yo y el charco Quinta número uno Marques Señoras y señores Tres amigos señores Fuerte número tres señores Ahí lo tienen señores Los cuatro Tenemos señoras y señores A la cuadra Macías Ahí tenemos Saludos Juanito Saludos Juanito Alberto No te visto No te visto Señoras y señores Haciendo equipo Con el mansito Ahí lo tenemos señoras y señores Hay nerviosismo No es nada fácil Jugaron la final Señoras y señores Hoy se llegó la fecha Se llegó todo No hay más detrás La moneda está en el aire Todo puede suceder Ganador señores En los segundos Ahí los tenemos desfilando La caballada Señoras y señores Una de las mejores cuadras De todo Texas Hoy participando Participando Señoras y señores Hacemos lo que podemos El gran maturity En memoria De don Ricardo Hernández Ya lo vamos Para toda esa carilla Toda la gente Ya todo el mundo Ya está con eso Hace todo ese público Que hace posible Estos grandes eventos Sigue la fiesta Sigue la fiesta Hay carril Tres cerros Para ahorrando A Macías Lo monta René ¿Quién se puede montar? Por ahí Toda esta caballada Ya René Así es que señoras y señores Reconociendo el terreno El seco lleva No sé si al Petrolero O al rey Alexis Al que lleva el seco Es el de la puerta El chal lleva El de Márquez El de la fuerza Número 3 Lo lleva Chore Candanosa Señores Chore Candanosa ¿Cuál es ese? El de la fuerza Número 3 De los tres amigos Lleva el chal Pero cuál es No sé si sea El rey Alexis O el petrolero El petrolero Saludos ¿Dónde anda? Listo ¿Qué pasa que el que Nos calificó Queda ron ¿Qué siente? No Todo puede pasar ¿Qué tal? Ya se van a meter ¿Eh? Ya se van a meter Ya llegaron No sé si la que sale Tanto la cámara Porque se mueve La trasera Hola 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 Sin quiero Ya No No pasa nada No Ahí viene No cuenta más Ya Ves para los que Frenen Y después Salir Gordito Sálgase del carril Gordo Saludos 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 Julián Lloran los niños Aquí andamos El choro es un pinche Yo quizazo también ¿Quién lleva al cómico? No sé quién era ¿Quién era? René Ramírez ¿Quién era? René Ramírez ¿Sí? ¿Sí? ¿La cama? ¿Sí? ¿Pueso es el que lo calificó? René Ramírez lleva al cómico Señores Saludos Saludos El seco señores El seco No hay baja Hay blanco Es lo que presenta Cuadra tres amigos señores Ahí lo tienen señores En vivo y a todo color Otro de tres amigos señores En la mano de Mancito Echándoles la mano señores Y Chores Candanosa En los controles Aquí viene El dynasty de Cuadra Márquez señores Seguimos ganador Bueno pues ahí los tenemos Ahí los tenemos señores Sí señores Vamos a ver de poder a poder Otra de las grandes Otra de las fuertes Nuevamente El carril tres verde Y echar la casa Por la ventana Señoras y señores Delecándolo Es lo que presenta Cuadra Márquez Estas corredoras Van estafiando Es la final Es la final Señoras y señores Ahí tenemos a la Cuadra Tres amigos Ahí tenemos a la Cuadra Dos días Y tenemos más y nada menos A la Cuadra Márquez A la Cuadra Márquez Tiene que ser Viene muy tranquilo Sí señores Vamos a ver de poder a poder Otra de las grandes Otra de las fuertes El gordito Gamosho Llevándole a ustedes Este ventazo De súper lujo Señoras y señores No necesita mucho calentamiento En memoria del señor Ricardo Hernández Y un saludote Para toda su familia También por ahí Que siempre apoyando Acá con el carril Tres verde Señoras y señores Hay marcha atrás Señoras y señores Todo puede suceder Y tenemos a la Alberto Cállate Vamos a señoras y señores Aquí es donde la gente Participa con la Cuadra Tres amigos Ahí tenemos al Mancito También por ahí Haciendo equipo Con la Cuadra Tres amigos Así es que señoras y señores Vamos a ver Está en el aire No queremos a nadie Dentro de la pista Ni mucho menos Arriba de la baranda Ahí deseamos llegar A la vista Nomás La comisión organizadora Debe estar dentro De la pista Por ahí Tenga mucho cuidado Así es que señoras y señores Todo el mundo Tomando Al pendiente Más y nada menos En la carrera Señoras y señores Donde todo puede suceder Es ahora o nunca Señoras y señores Donde la gente Viva Es lo final Está llegando Un olor a caritas Bien mamalol Cuadra Tres amigos Cuadra Márquez Como se mira Y la cuadra vacías Mira mamalol No lo quiero Es toda la ciudad Ya llegó El cómico Atrás de puertas Ya llegó El de Márquez señores Ahí los tenemos Ahí los tenemos Señoras y señores Cuadra Márquez Cuadra Tres amigos Cuadra Macías En la puerta Número uno Viene Cuadra Tres amigos En la tres Viene Cuadra Tres amigos Cora y con el petrolero Ya llegó Rey Alexander Viene Maci No avanza La uno Cuatro La Cuadra Macías El cómico En la seis Viene Cuadra Márquez Con el destino Señoras y señores La gente Está almohdeciendo Señores La gente Tenemos teléfonos No No le quiero hacer Tanto Tanto zoom Porque No se ve Está cabrón Ahora sí Hay que la vean Ya me estoy cansando Andan en el pinche Bailoteo Atrás de puertas Señores Bueno pues Señoras y señores Ahí los tenemos Vamos a ver De poder a poder El punto de entrar A las puertas Donde viene todo Por el todo Señoras y señores Y marcha Atrás La ponera está del aire Saludos Satanás Desde el carril Cual pinche Colombia Si andas ahí Que se calle el pinche Este Vámonos para abajo Ya se movió mucho Este pedo No Ahí los tenemos Ahí los tenemos Señoras y señores Ya están adentro El día de la final De la final Como el mundo Fuera del carril No queremos a nadie Así es que Señoras y señores Otra de las grandes Otra de las fuertes Adentro señores Adentro Atención señores Sí señores De un momento Se entra la carrera Atención señores Sí señores Crece la adrenalina Crece el nerviosismo Adentro señores No es nada fácil No es nada fácil Derrotan poco Y no hay dinero Arranca mis amigos Se cayó Se cayó Se cayó Uno, tres amigos Uno, tres amigos Carrerón señores Uno, tres amigos Se me hace que Carrerón señores Se me hace que tres amigos Pero no está nada escrito Carrerón señores Carrerón Está entre cómico Y tres amigos